Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Rubén García. ¿Cómo están ustedes? Ando buscando trabajo, chicos. Trabajo como intendente. ¿Me puede comentar de sus experiencias anteriores? Hace ocho años que estoy trabajando como secretario de infraestructura. ¿Y cuál sería su propuesta en caso de que sea electo para el departamento? Nosotros venimos trabajando desde hace ocho años con un proyecto que ha dedicado mucho desarrollo al departamento. La idea es continuar con este proyecto, afianzar las cosas que me han beneficiado del departamento y corregir algunas cosas que tienen que corregirse. Por supuesto, con la ayuda de ustedes, de los vecinos, de todos los que habitamos en el departamento. Yo lo veo muy seguro de sí mismo y creo que es un buen candidato para Raúl. Con nuestro voto le vamos a dar el trabajo de intendente. Gracias. 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 Gracias.